¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Entre Libros aquí en tu portal RTV. En esta semana conociendo más de cerca la primera producción de Sebastián Pans, un periodista muy destacado por su labor en prensa aquí en Uruguay, ahora un tanto alejado de lo que es la cotidianeidad de escribir en un diario, por ejemplo, esa tarea del día a día, pero que le ha dejado, le ha permitido este alejamiento justamente de la tarea diaria, el poder dedicarse a la investigación y posterior realización de este, su primer libro, Tiren Cobardes, una historia de uruguayos durante la Segunda Guerra Mundial, que ya desde su título nos llama mucho la atención y nos invita a merodear en estas historias de vida tan particulares también en un contexto, y esto obviamente a nivel nacional e histórico mundial muy especial. Comenzamos a hablar con Sebastián preguntándole cómo surge la idea de dedicarse a escribir su primer libro. La gana de llevar, digamos, la profesión o la vocación periodística a un libro lleva muchos años. No había encontrado la historia que me, digamos, atrapara lo suficiente como para embarcarme en el desafío. Y esa historia, por suerte, casi que de casualidad, llegó en enero de 2014 en medio de unas vacaciones en las que estaba leyendo materiales desperdigados sobre la Segunda Guerra Mundial, puntualmente sobre el pronunciamiento de los partidos políticos uruguayos acerca de la guerra, y ahí casi que de casualidad en un recorte apareció una mención a un barco hundido a manos de los nazis durante la Segunda Guerra y me pregunté de qué se trataba eso. Traté de buscar más información y me encontré con que era una historia desconocida, que había mucho para contar, pero que no había sido lo suficientemente explotada. Y ahí empecé a hacer contactos con fuentes del ámbito naval y con documentos históricos, fundamentalmente los diarios de la época, y a partir de eso fui reconstruyendo casi como un puzle la historia de estos hundimientos y las repercusiones que hubo en la sociedad de la época. Su faceta como periodista ha quedado en evidencia en este primer trabajo literario de Sebastián Pans, Tira en Cobardes, donde ha hecho un exhausto trabajo de investigación previa. Y afortunadamente, según nos cuenta, mucha gente se mostró gustosa de colaborar en este su primer libro. Y acerca de esta investigación, de los meses y meses que ha trabajado para tener este material hoy en venta en las librerías, nos cuenta aquí su autor. Fue una de las lindas sorpresas que me llevé, la buena disposición de la gente que conoce historias y que tiene materiales, de abrirlos a un investigador joven y, digamos, sin antecedentes. Por ejemplo, el caso de Biglietti fue, lo llamé un día por teléfono, me invitó a tomar un café en un bar en Malvin, fui, llegó todos sus documentos, me los entregó amablemente, me compartió sus conocimientos y después quedó a las órdenes. Lo mismo con mucha gente, en el libro hay varias entrevistas y las personas a las que contacté realmente se portaron muy bien en el sentido de querer siempre ayudar y me encontré con cero secretismo, cero... alguien que guarde algo celosamente. Por suerte, nada de eso, todo el mundo al revés, con ganas de aportar información y cada entrevistado, como siempre pasa en comunicación, te sugiere tres o cuatro que después vas ampliando la información hasta que llegas a buena documentación y a buenos documentos. Además de todo el material que recopiló para esta investigación, el autor se encontró con un dato fundamental, la existencia de uno de los sobrevivientes en un barrio de la ciudad de Montevideo. Hasta allí se trasladó, pudo conocerlo personalmente y nos cuenta esta anécdota en este fragmento de la entrevista en Entre Libros. Exacto, el sobreviviente, yo cuando investigué mucho en la parte del Museo Naval, donde hay mucha información que pude citar, y bueno, ahí en conversaciones me enteré de la existencia de un sobreviviente, lo contacté, lo llamé por teléfono y al principio tuve que negociar un poco con los hijos que no querían dar la entrevista porque tenían miedo que le removiera muchas cosas del pasado, el señor es muy mayor, tiene 91 años, pero bueno, finalmente con Walter, uno de los hijos, establecí una buena relación y aceptó la entrevista y la verdad fue un placer. Ese encuentro con el sobreviviente de aquel hundimiento del buque uruguayo fue pasar de los papeles, es decir, de todos los testimonios en papel que la historia ha recabado a conocer a alguien que en carne propia vivió justamente ese episodio histórico. De esto también hablamos un poquito más en extenso con Sebastián Pantz. Esa fue capaz la parte más linda porque llegó al final del proceso de investigación, yo había leído mucho sobre estos hechos, en los diarios, en cartas, entonces después de varios meses leyendo y empezando a escribir, estar cara a cara con alguien que había vivido esos hechos en carne propia fue como el cierre perfecto, también para mí, como para darle un cierre a la historia de todo eso que estuve leyendo, testimonios, recortes, experiencias que quedaron escritas en algún diario que estaba, bueno, guardado y yo tuve la suerte de poder encontrarlos para sacar información. Después de todo ese proceso, sentarme en la casa de él, ver el diploma en su casa, ver la foto con la madre y que él me contara, pasó así, asá, nos encontramos con esto, teníamos mucha sed, el miedo que atravesaron. Fue una experiencia realmente enriquecedora, ni que hablar para el libro, pero también para mí, como autor, como darle un cierre perfecto a esa historia que yo venía investigando. Este libro nos lleva a la primera mitad del siglo XX, principios de los años 40, es decir, nos separan unos cuantos años de este hecho. Eso amerita que muchos de los lectores obviamente no hayan vivido en esa época y tal vez este libro sea el disparador para que esos jóvenes lectores puedan acercarse un poco más, no solamente a la historia de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ella implica, sino también al contexto histórico aquí en nuestro país, a nivel económico, a nivel social, a nivel político. Esta es otra de las cuestiones de las cuales hablamos con Sebastián Pans. Bueno, creo que siempre el objetivo de escribir algo es, un libro nunca es una obra acabada, sino que puede generar nuevos intereses en los lectores. Me pasa a mí como lector y ojalá que haya logrado ese objetivo como autor. Realmente, a mí me parece que hay mucha información sobre lo que era la política de la época. Hay un interés fuerte de contextualizar en la discusión política de la época y en el contexto internacional, como vos decías. Y también en lo que era la guerra, el porqué de la guerra marítima, el estado de guerra en el 42, que es el año en el que ocurre esto. Así que intentó trabajar también a esos niveles, como por lo menos aportar información y contexto, porque esta historia no sea porque sí, sino en medio de un montón de discusiones que hacían la cosa. En una parte del libro en la cual los autores siempre dedican su obra a determinadas personas que han influido, que han colaborado con la misma, Sebastián Pans hace una dedicatoria muy especial a su papá. Y esto ameritó también una pregunta en la entrevista del porqué él creía haber realizado el sueño de su padre al escribir este libro. Y esto es lo que nos cuenta. La historia familiar viene porque mi familia es de la época de mi abuelo, se dedicó a una actividad, al ámbito de los seguros, con una empresa familiar. Y bueno, yo vendría a ser la tercera generación, pero siempre como que le ponía un freno a la llegada a ese ámbito. Yo quería explotar mi parte, mi vertiente periodística, que es lo que estudié y lo que me gusta. Empecé a trabajar en periodismo full time, primero y últimas noticias en el país, en el observador. Y bueno, mi padre siempre quería que yo fuera a dar una mano a la empresa familiar y yo dilataba la decisión y seguía con el periodismo. Entonces en un momento yo decidí empezar a trabajar con mi padre y mezclar las dos actividades. Por desgracia mi papá falleció inesperadamente, pero él siempre me alentó a no dejar el periodismo a pesar de dedicarme a la empresa familiar. Entonces lo que yo sentí de alguna manera era que había cumplido con su deseo de ocuparme y estar presente con ese legado familiar que lleva tantos años y llevó tanto esfuerzo, pero tampoco dejar de lado el sueño de escribir y de contar historias. Tiren cobardes, uruguayos en la Segunda Guerra Mundial. Esta es otra de las propuestas de Entre Libros para que puedas encontrar y disfrutar en las librerías de nuestro país. Está editado por Planeta y le agradecemos por supuesto a Sebastián Pans por habernos recibido allí en su hogar. Será hasta la próxima edición de nuestro programa. Recuerda que podés suscribirte a nuestro canal en YouTube para estar al tanto de todos nuestros videos y por supuesto ingresar a nuestro sitio en internet que está por aquí, tuportal rtv.com. Será hasta la próxima. ¡Gracias!